Música 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 Te quiero más la vida, mi vida es más de cada vez No me fijas de vida, porque eres tu corazón para amagar Sabo de ti para ti, que me olvidamos divinas, no quiero más por ti No me fijas de vida, porque eres tu corazón para amagar No me fijas de vida, porque eres tu corazón para amagar Mi corazón, darte por ti dentro de mí Siempre busco la verdad, mi corazón Nunca dejo tu corazón No me fijas de vida, mi corazón para amagar Mi corazón, darte por ti dentro de mí Y busco siempre la verdad, mi corazón No me fijas de vida, 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 mi corazón